Bueno, pues va a comenzar el acto de la elección de La Perla y antes de empezar estamos aquí con estas bellezas chipioneras jovencísimas que son nuestras representantes de damas infantiles. Y vamos a hablar con cada una de ellas, que se vayan presentando un poquito porque no hemos tenido tiempo todavía de conocerla, aunque la conoceremos también en el escenario de hoy aquí en Las Naves Niños de Oro. ¿Cómo te llamas tú? Bárbara. Bárbara, ¿qué más? Caraballo Gómez. ¿Y de qué cole vienes, Bárbara? De La Pachá. De La Pachá. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez. ¿Y tú querías ser dama? Sí. ¿Y tuviste suerte y te eligieron, no? Sí. Muy bien. ¿Y qué te gusta más del cole? Naturales. Naturales. ¿Y qué te gusta más del carnaval? La cabargata. La cabargata. ¿Tú sales en un grupo? Sí. ¿En qué grupo? En Los Choreros, en Las Galeras y en Los Legendarios. Anda, salió en tres agrupaciones. Muy bien. Y te los va a pasar hoy estupendamente. Y mañana también, ¿no? Sí. ¿Estás nerviosa o no? No. No, claro, no tiene por qué. Vamos con otra guapa que viene de azul y blanco. ¿Cómo te llamas tú? María Ángeles. María Ángeles, ¿qué más? Ruiz Moreta. Ruiz Moreta. María Ángeles, ¿cuántos años tienes tú? Once. Once. ¿De qué cole? Virgen de Regla. Virgen de Regla. Tú también tenías ganas de salir de Perla, ¿no? De dama en este caso. Sí. Muchas ganas. ¿Qué te gusta más del cole, María Ángeles? Pláxica y matemática. Matemática. Eso es muy difícil, ¿no? Bueno, en el cole te lo pasas bien y aquí también, ¿no? Con las amigas. Sí. Vale. ¿Estás nerviosa para mañana, no? Un poco. Un poquito. ¿Y qué te gusta del carnaval más que nada? La chirigota. La chirigota. ¿Hay alguna especie que te guste más? Lila, Lila, Lila. No se atreve a decirlo, ¿no? Bueno, y el flamenco te gusta mucho también, ¿no? Que me he enterado yo, ¿no? Muy bien. Pues nada, mañana tranquilita y disfrutar, ¿vale? Vale. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Zaira. Zaira, que viene de verde y blanco, ¿no? Zaira, ¿qué más? Carbonel Raposo. Muy bien. Zaira, ¿tú de qué cole eres? De Manuela Parcero. Manuela Parcero. ¿Cuántos añitos tienes? Diez. Diez. ¿Y qué te gusta del cole a ti? Lengua y matemática. ¿Otra matemática? Anda, con lo difícil que es eso, ¿no? Bueno, tú se te dan bien, ¿no? ¿Tienes buenas notas? Sí. Vale, ¿y del carnaval qué te gusta más? La carroza, disfrazarme, la chirigota, todo. Todo. ¿Sale en algún grupo de cabalgata? No. ¿No? ¿Te gustaría salir? Sí. Bueno, pues hay que apuntarla en algún grupo, ¿eh? Fíjense, quédense con ella. Bueno, a divertirte hoy, ¿no? Sí. Y mañana también. Muy bien. Otra pequeña, ¿cómo te llamas tú? Yanira. ¿Yanira, qué más? Morales Guerrero. Morales Guerrero. ¿Yanira cuántos años tienes? Once. Once añitos. ¿Y de qué cole es? Del Cristo de la Misericordia. Del Cristo de la Misericordia. Mira, tenéis que mirar para allá, ¿vale? Para que os vean las cámaras. ¿Y qué te gusta a ti del cole más? Las matemáticas y francés. ¿Otra matemática? ¿Francés? ¿Tú sabes hablar en francés? Tú sabes. Un poquito, ¿no? ¿Tú te atreverías a decirnos un saludo en francés, por ejemplo? Hola. Bonjour. Bonjour. ¿Eso qué quiere decir? Hola. Hola. Muy bien. ¿Y del carnaval qué te gusta? La chirigota, las comparsas, todo en general. Todo en general. Muy bien. Estupendo. Pues que lo pases muy bien ahora, ¿vale? ¿Tú cómo te llamas? María. María, ¿qué más? Ruiz Mellado. Muy bien. María, ¿y tú qué te gusta del cole? Por plástica y lengua. Plástica y lengua. Muy bien. ¿Y del carnaval qué te gusta? Por las agrupaciones y las carrozas. Las carrozas. ¿Tú has salido en la cabalgata alguna vez? ¿En qué grupo? Las espumas. Ah, las espumas. ¿Y vas a salir este año también? Bueno, este año sale con las damitas, ¿no? Me apunté, pero no he podido. Claro, este año tiene que salir con tus compañeras, ¿no? Vas a ver a la cabalgata la primera, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Te lo vas a pasar bien mañana? Sí. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Sí? No pasa nada, ¿no? Hay que pasarlo bien y ya está, ¿no? Muy bien. Pues nada, que te lo pases muy bien también tú. ¿Tu nombre? Nuria Sanonseguiro. ¿Cómo? Nuria Sanonseguiro. Nuria, mira para allá para que te vean en casa. Nuria, ¿cuántos añitos tienes tú? Diez. Diez. ¿Y de qué cole? Del Príncipe Felipe. Príncipe Felipe. ¿Y tú tenías ganas de ser dama, no? Sí. Muy bien. ¿Y del cole qué te gusta? Matemáticas y artística. Muy bien. Otra matemática. ¿En qué cole estás tú? En el Príncipe Felipe. En el Príncipe Felipe. Muy bien. ¿Y del carnaval qué te gusta? Las chirigotas, las comparsas, todo. Todo, ¿no? Todo lo del carnaval. La cabalgata también. Mucho, ¿no? Sí. ¿Ha salido alguna vez? No, me apunté este año, pero no ha podido. No ha podido, claro. Tiene que estar con sus compañeras. Pues nada, que disfrutes tú también. ¿Y tú? Lucía. Lucía, ¿qué más? Galán Rodríguez. Lucía Galán. ¿De qué cole eres tú? Del Colegio Divina Pastora. Del Colegio Divina Pastora. Las notas las tiene bien, ¿no? Estamos probando todo. Muy bien. ¿Y qué te gusta del cole, Lucía? El inglés. El inglés, anda. ¿Cómo se dice buenas noches en inglés? O cómo se dice, ¿qué te digo yo? Hola en inglés, ¿cómo se dice? Hello. Hello, claro que sí. Bueno, ¿y en el cole te lo pasas bien? Sí. Y en el carnaval también, ¿no? ¿Qué te gusta del carnaval? La cabalgata, las comparsas, las chirigotas. Ah, muy bien. ¿Tú has salido la cabalgata, Lucía? No. No, pero quieres salir un año, ¿no? Este año vas a salir con tus compañeras, ¿no? Vamos a dar comienzo a la cabalgata. Exactamente, comienza la cabalgata, Lucía. Pues nada, que te lo pases muy bien, guapa, ¿vale? Gracias. Bueno, pues estas son todas ellas, pero nos vamos a acercar a la que va a cerrar este capítulo de entrevista con las más pequeñas, la Perla Infantil. Hola, Ana María, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Ana María, cómo estás? Muy bien. ¿Ya no estás nerviosa ni nada? No. Nada. ¿Qué le recomiendas tú a las niñas, a tus compañeras? Que se lo pasen muy bien, que lo disfruten y pues nada más que lo disfruten y que si no salen de Perla, pues que no pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Ahí está, se lo van a pasar igual de bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo llevas el cole, Ana? Muy bien. Muy bien. ¿A ti te gustaría seguir un año más de Perla? No mucho. No mucho, ya está bien, ¿no? Sí. Pero te lo has pasado muy bien, ¿no? Sí. Muy bien. Es una experiencia muy bonita. Muy bonita. Y a ella le vas a recomendar que mañana no esté nerviosa ni nada, ¿no? No. No deben de estar nerviosa porque eso no es nada... Es demasiado importante, ¿verdad? No. Exactamente. ¿Tú de qué cole eras, Ana María? De Divina Pastora. De Divina Pastora. Muy bien. Pues nada, felicita a todas las personas. a todas las niñas, que son muy guapas, tus compañeras, y desearles mucha suerte a todas. Mucha suerte a todas y que lo disfruten. Muy bien. Y oye, no te he preguntado que te gusta del cole a ti ni del carnaval, pero dímelo. Mi asignatura favorita es inglés y matemática. Lo que más me gusta del carnaval son los cuartetos. ¿Los cuartetos? Anda, muy bien. Cuando sea grande te apunta uno. Gracias, guapa. Y a disfrutarlo. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la concejala delegada de fiesta en un instante. Gracias. 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 Gracias.